Nos casamos mi hermana y yo, ¿no? Ahora, mi tío Raúl, ¿cuándo se va a casar con mi tía Elba? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Quédale, quédale Tiene que ser el próximo año ¿Habla Raúl o Elba? ¿Quién habla? ¿Quién manda en casa? ¿Quién manda? ¿Quién manda? A mí me encantaría, pero... Ya te di un pasito, a él me encantaría porque todavía no sale su divorcio de ese... ¡Eres mi esposo! Pero si sale para un traje... Pero tía, si quieres casarte, casaste con otro, tío ¡Ramos somos Ramos! ¡Claro! ¡Donde vaya! ¡Donde vaya somos Ramos! ¡Purita calidad, como dice mi papá Antonio! ¡Ramos nunca es chupa! ¡A ver, a ver Ramos! ¡Pues si no se casa el otro año! ¡Ya perdió! ¡Si no se casa el otro año ya perdió! ¡Bueno mira a ver! A ver los cuartimos graban... Ernesto, el próximo año se casa con Carolina Franco 100% Roxana Ramos se casa con Luis Condeso Ahora, Elba Ramos Morales... ¿Cuándo se casa? ¿Cuándo se casa? Ahí está, ahí está 30 de septiembre Si sale el divorcio para este año, nos casamos en los años recién... ¡Claro! ¡Claro! Un divorcio... ¡Seis meses sale! ¿Ves? Te están mintiendo, te están mintiendo, te están mintiendo ¡Ya! ¡Falte un año! 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 ¡Vamos! 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 Acá estamos con las camaritas de Exos del Mundo. Acá estamos con la prima... Con la prima Rocío. La Colonia Ayacuchana y... No, no, no. Estamos con la animación Ayacuchana y estamos con acá pura Ayacuchana. No era de Ayacucho, no. Acá mi prima, su señora, está en Ayacucho. Mientras él trabaja en Ayacucho. Ya, a ver. Ella es una adoptada. A ver, a ver. A ver, prima, ¿qué puedo decir para el dueño de santo? A ver, para el dueño de santo. A ver, mi tío es una persona muy especial para mí. Él es muy gordito, muy panzoncito. Pero igual es mi tío. Yo lo quiero mucho. Para mí, toda mi familia es igual. ¿Sí o no? Claro. Para mí, toda mi familia es igual. Le deseo un feliz cumpleaños a mi tío. Muchas gracias por todos. Acá los ayacuchanos hacen quedar mal porque toman de la mitad para abajo, toman. Los huacareños toman de la mitad para arriba. Bueno, acá en el cumpleaños, señor Antonio, en la ciudad de Huácar. Es muy especial en el departamento de Huánoco. Nos encontramos muy felices. Y hoy, por futuro, los futuros novios. Hola, Luchito, ¿cómo estás? Contento de tener fecha de matrimonio. Claro, ¿quién no? No, no. Está contento de ir a... Quién no quiere casarse, ¿no? Hacer realidad su sueño. Y creo que yo soy más que hijo que ella. Una pregunta indiscreta. ¿Cómo lo conquistaste o te conquistaron? Creo que el amor a primera vista existe, ¿no? Y todo eso lo dice todo. De ahí, de más adelante, si uno ama a una persona, deja muchas cosas atrás. Pasado y todo. Y para ser feliz hay muchas cosas que hacer en la vida. Y con esa persona que tú amas, construyes muchas cosas. Ahora que están próximos a casarse, el próximo, si es que Dios lo permite, más que todo la salud y la vida, el próximo 30 de septiembre. En este caso es del año 2017. Particular del 2017, porque estamos... 16. ¡Ah, caramba, escucha! Bueno. La novia... ¿Contenta? Sí, don Sosimo, gracias a Dios. Yo feliz por lo que está toda mi familia. Está usted aquí, están mis hermanos y toda la familia de parte de mi papá. Estoy muy feliz y... Como dicen, toda novia decide casarse. Yo estoy... Deseado casarme para el 2016. Todo preparado para ser una bonita y excelente esposa, ¿no es verdad? Ya todo preparado, listo para casarme con Luis Condesa. El amor, la vida y el matrimonio son sumamente decisiones y que los hijos crezcan al lado de sus buenos padres. Creo que el matrimonio es la parte muy primordial y lo más importante para toda la vida. ¿Qué comparte con estas ideas usted? Sí, don Sosimo. Ya hemos conversado con Luis y deseamos, en verdad, de corazón, por Dios y por nuestra familia, casarnos en el 2016. Que Dios me lo bendiga y siempre los acompaña. ¡Que viva los novios! ¡Que viva! Una palabra de un amigo era, una palabra de un amigo era. Bueno, este... Un poquito más atrás, un poquito más atrás. No, este... Yo quiero compartir la alegría de un amigo y de una amiga, mi amigo Luis y Chana. y me siento tan emocionado y tan satisfecho que ya se van a unir en este acto, ¿no? Que ya va a ser parte, no pareja, sino parte del matrimonio, una unión familiar. Y yo quisiera que Chana y Luis, que de ese día ya se respeten mutuamente. Dejando al lado de los amigos, de todos los familiares y... Y esto, sí. Yo quisiera que... Me siento tan emocionado para que una pareja estén ahí. Son amigos de Luis y Ape, bueno, que comparten. Yo le quiero dar pase al papá. El papá ya que se siente tan emocionado ya que su... Su hija, aparte de que es su cumpleaños de él, y ya están pidiendo este... Matrimonio aquí. No, le paso, le paso aquí al hombre. Señor Antonio, el día de hoy estamos celebrando todos contentos, muy felices su cumpleaños. Y creo que el mejor regalo que ha recibido un novio. ¿Cómo le parece? No, medio mal, medio mal, porque estamos en compromiso este... Claro. Es un compromiso de familia. Tiene que llegar a otra oportunidad, ¿no? Una oportunidad cuando estamos solos. No, pero ellos ya dieron la fecha y justamente por el amor al papá y justamente para que usted también lo reciba y lo mire con buenos ojos al novio, han decidido casarse el próximo 30 de septiembre, el próximo año, justo en la fecha de su onomástico. ¿Qué le parece? Allá no, claro, muy bien, depende de ellos. Todo será sinceridad y cariño, ¿no? Bueno, todo depende de ellos. Pero le veo medio que grafoso, medio descontento o emocionado. No, no, es que ellos no computan conmigo. Ahí está. La que manda la señora, ¿no? La que manda. El próximo, el chico es hablar con la jefa de la casa. Mi mamá, el señor Josefina Cali, esta es la dueña de la casa, la jefa de la casa. Antonio Ramos acá no dice nada, Josefina Cali dice que habla y dice. Y para que también vaya aprendiendo Luchito, acá mandan a las mujeres, ¿no es verdad? No, 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 es los dos. ¿Ah, los dos? Claro, porque los dos mujeres, los dos hombres. No, aparte de eso, mira, con todo sinceridad quiero, ¿no? Muy bien, lejos de un capítulo, el día de su cumpleaños, ¿cómo se siente celebrar con toda la familia? No, yo me siento orgulloso y contento, ¿no? Alegro porque estoy con toda mi familia, con todos. Con todo lo que me dolen a mi lado. Carisma, más que todo con mi compadre Sosimo. Ay, caramba, muy contentos y muy felices. Muy amables, de verdad, emocionados de compartir esta alegría, esta rica pachamanca. Pero ese es el problema de su hijo. El que no puede. No, no, no sabe manejarlo todavía, pues, no sabe. Bueno, no, muy buenas noches con todos mis amigos presentes y acá mi primo Antonio Ramos y su nuera. Le doy gracias que hoy día él está cumpliendo 59 años de vida. Yo quiero toda la vida que él cumple, ¿no? Y doy gracias a Dios que siempre le mantiene una vida tranquila, una vida feliz, ¿no? Entonces, está al lado de su nuera, esposa de mi primo Ernesto. Bueno, acá dice que la mujer le manda, pero tú abusas ya también, ya. Para nada. Mira, tu papá dijo que abusas de Ernesto. Niña, tu papá y las cantantes, ¿dónde están? No, ¿ah? Abusas de Ernesto. Bueno, bueno, gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a mi suegro y decirle que... Muchas gracias con... Al caricero le odio, pero le quiero. No, 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 no. Pero lo quiero. No, yo lo quiero mucho, la verdad, la verdad lo quiero mucho. Tú no me quieres. Yo lo adoro. Tú no me quieres. Yo lo adoro y gracias por recibirme en esta familia y gracias por todo, de verdad. Pero es por el hijo que le da un teta. ¿Qué importa? Porque lo amo como es. Es porque una hija más le dio mi hijo. Sí, ya, gracias. Abra, 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 abra. Bueno, acá Sosimito Franco ya es un... Para mí, como digo, aparte de ser mi suegro, es un amigo. Y... Con él hemos viajado, hemos compartido muchas cosas. Y... Quiero que se encuentre una novia también acá en Huaco.